Hola amigos y bienvenidos a una nueva review, en esta ocasión llega el turno de analizar un set que ya tiene un tiempecito en el mercado y es una de las naves más icónicas del videojuego Destiny, veamos entonces el set Arcadia Jump Chip, vamos a comenzar. Encontraremos una figura que sin dudarlo y a simple vista luce bastante bien, podría decir que es una de las mejores que Mega Construx nos ha dado para la línea de Destiny, tenemos detalles de colores base que se ven muy bien combinados con los detalles de pintura, el molde para nuestro cuartión se complementa con piezas de un plástico menos rígido, el cual también posee detalles muy bien logrados, para la vestida cimenta de nuestro guardián también encontraremos un detalle de tela muy bien logrado y este tiene detalles muy bien aplicados, estos son de color plateado, para el pectoral y espalda también encontraremos detalles impresos que lucen bastante bien, combinando el plateado y el dorado, las sombreras y cascos son dorados y estos poseen también detalles de pintura. A nuestro guardián lo equiparemos con una luz de hechicero translúcida tonalidad azul y un shotgun, el cual tiene detalles de pintura color tinto y en uno de sus lados encontraremos impreso un símbolo color blanco. Acompañando a nuestro guardián tenemos un espectro, el cual tiene como color base el tinto, detalles de pintura color blanco muy bien logrado y una pieza translúcida tonalidad azul, este es uno de los mejores espectros que sin dudarlo nos ha traído Mega Construx. Ahora hablaremos de la hipernave, encontraremos una pieza muy grande que nos servirá como base para tener nuestra nave, es de color blanco y esta tiene la forma del símbolo de Destiny, también piezas translúcidas las cuales conectan nuestra base con nuestra nave. Por la parte de abajo también encontraremos dos torretas, a mi set le faltaron algunas piezas y tuve que improvisar, es por eso que la parte del frente se ve un poco desajustada. Por la parte de arriba encontraremos piezas que le dan muy buen detalle, las combinaciones de colores de igual forma creo que fue muy acertada y apegadas a su versión del videojuego. Nos vamos a encontrar con una cabina para que nuestro guardián pueda operar la nave, dentro de ella tenemos piezas para simular los controles, nuestro guardián cabe a la perfección dentro de ella y finalmente las turbinas se ven geniales, sin duda alguna esta nave debe ser básica en la colección de todos los que les gusta Destiny Mega Construx. Sin duda alguna la hipernava Arcadia es un set más que recomendado, es un set básico para los coleccionistas de Destiny Mega Construx. Y bueno amigos llegamos al final de la review, deja en los comentarios que te parece este set, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!